Telemedellín presenta la tercera jornada clasificatoria del 16º Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, edición especial 2020. Muy buenas noches y bienvenidos al Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, que hoy llega a su edición número 16. Estamos en la tercera jornada clasificatoria y es un gusto saludarlos en la gratísima compañía de Dayara Palacio. El gusto es mío, Ovidio, por estar compartiendo con usted escenario en esta noche. Recordemos entonces que estas jornadas clasificatorias no cuentan con público presente debido a las medidas de bioseguridad, pero ustedes a través de redes sociales nos pueden acompañar y darnos ese calor desde sus hogares. Recuerden que estamos en Facebook y en las demás redes sociales como Festival Trova Medellín. Nos Mueve la Cultura y Alcaldía de Medellín. Hoy tres trovadores asegurarán un cupo a la ronda semifinal y de allí, lógicamente, pues van a buscar también la posibilidad de estar en la gran final para obtener el título de Rey Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín. Esta final, la semifinal y la gran final se llevarán a cabo dentro del marco de la Feria de las Flores. Así es, Ovidio, esa feria que todos los paisas estamos esperando. Bueno, y otra cosa que hay que aclarar también, Ovidio, es que vamos a empezar con toda, con estos 10 trovadores en esta tercera jornada clasificatoria. Pero qué tal, Ovidio, si conocemos al primero. Ya vamos entonces a James Steven Alzate Ramírez. Cartucho, él nació en el Carmen del Viboral, es comunicador social, periodista, ha participado en la redacción de varios libros y escribe crónicas y reportajes para los más importantes medios de comunicación del país y algunos del exterior. Apareció en la Feria de las Flores desde muy pequeñito, haciendo el papel de Cartuchito, el niño de la familia Flores. Su frase, la trova es entrar al verdadero mundo de las ideas. Nos acompaña en esta noche también Jorge Eduardo Agudelo Madera. Él es conocido como Madera, nació en Medellín, es administrador público y dedica buena parte de su tiempo a promover el evangelio en redes sociales. Es rey nacional de la trova de Astrocol. Su frase, la trova es la forma oral de expresar el sentir de un pueblo que ama la vida y sueña con la paz. El siguiente trova es Ramiro de Jesús Gómez Uluaga, Tutti Frutti. Nació en el Santuario Antioquia, es cantante de música parrandera, locutor y actor cómico. Es el rey nacional de la trova de Astrocol. Su frase, la trova es una canción que nace y se canta al mismo instante. Elías de Jesús Echavarría Santa, el profeta, nació en el municipio de Dabeima, rey nacional del Festival de la Feria de Manizales. Luis Gómez es el fundador de la corporación Trobemos y desde allí ha formado a decenas de trovadores, entre ellos varios reyes nacionales. Su frase, la trova es el sueño de los poetas dementes. Continuamos con Oscar Manuel Zuluaga Uribe, el juglar. Nació en el municipio de Yarumal, es teatrero. Escribió Burbujas de Fantasía, que es una antología de obras dramáticas y otros libros. Su frase, la trova es bagaje, canto, inspiración, placentero viaje por la creación. También hace parte de esta nómina de trovadores, Daniel Alejandro Escobar Yepes, matraca, trovador nacido en Medellín, trabaja como mensajero, ha sido dos veces finalista del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Y su frase, para mí la trova es poder decir libremente lo que siento con el inmenso riesgo de ser aplaudido. El siguiente trovador que nos acompañará esta noche es Diego Alexander Gómez Zapata, el apóstol. Nació en el municipio de Bello, es reconocido como imitador de Rodolfo Aicardi, además de guitarrista. Su frase, es la expresión artística más hermosa en la que se mezcla la musicalidad con la libertad en la improvisación. Es lo nuestro, es la vida. El siguiente trovador, Reinel Antonio Bedoya López, platón. Nació en Marinilla, es técnico en comunicación para radio y televisión y técnico en procedimientos contables. Su frase, la trova ya es parte de mi cuerpo, es la voz con la que expreso todo lo que siento y lo que pienso. Juan Fernando Gallego Muñoz, maravilla. Nació en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Es músico, libretista de parodias y contenidos de humor. Su frase, la trova cambió mi estilo de vida, me ha dado triunfos, alegrías, experiencias maravillosas, pero sobre todo, la dicha de hacer reír. Tenemos a Samuel Arteaga Arenas, el trovador El Gallo, trovador nacido en Medellín, es estudiante de comunicación social y ya fue príncipe del Festival Nacional de la Trova de Astro Col, que es la Asociación de Trovadores Colombianos. Nos entrega su frase, la trova es la cultura de Antioquia, cantada en versos. Ovidio, entonces estos son los nombres de los 10 trovadores que nos acompañarán esta noche en la tercera jornada clasificatoria. ¿Qué tal si entonces esta vez le damos la presentación a los jurados y los músicos que nos estarán acompañando? Tres reconocidos líderes de la cultura y el folclor en nuestro país. El primero de ellos en la mesa del jurado calificador es Luis Felipe Incapié, comunicador social, periodista, especialista en intervención creativa. Se declara apasionado por el repentismo y trovador en formación, pues dice que se está formando desde el 93. Participó en varios festivales infantiles y juveniles con el nombre de Varilla. Actualmente es el director de innovación y contenidos del canal regional Teleantioquia. El siguiente jurado de esta noche es Óscar Monsalve, Risa Loca. Él es humorista, actualmente hace parte del elenco de Sábados Felices en Televisión y de La Luciérnaga en Caracol Radio. Artista cercano a la cultura de la trova y ha sido jurado en varios festivales. También es director y cantante del grupo musical Risa Loca y su huachafita. Muy bien, y el tercer jurado hace parte, lógicamente, de este jurado. Entonces, el periodista Juan Gonzalo Benítez ya está con nosotros, un hombre de mucho reconocimiento en la trova, seguidor de los festivales, ha sido jurado en varios de ellos y además ha escrito libros también sobre la trova. La trova era la vida, es el libro que ha escrito también. Juan Gonzalo Benítez cierra entonces la terna de los jurados calificadores. Así es, Ovidio, pero algo muy importante, el acompañamiento musical. Esta noche nos acompañan dos de los integrantes del grupo Paisas Trío, el maestro Gustavo García en el tiple y Óscar Cuenca en el bajo. Se va a entregar una distinción. Aparte del trofeo que entrega el Festival Nacional de la Trova, se entrega la distinción del Rey del Pueblo. Bueno, esto será, o mejor, esta distinción será seleccionada gracias a la participación de los televidentes. Así que tengan ustedes presente para que escojan su propio Rey. ¿Puede o no coincidir con el Rey que entregue el jurado calificador? Y si coincide muy bien, si no, se entregarán dos trofeos. Ovidio, ahora que hablas de redes sociales, los invitamos a todos a que compartan sus fotografías desde casa. Si ustedes nos están viendo en este momento, pueden estar en redes sociales con los numerales Apunta de Trova, Festival Trova y Nos Mueve la Cultura. Iniciamos entonces esta tercera jornada clasificatoria del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín 2020, edición especial. E invitamos entonces a Cartucho y Maravilla con tema libre. Viene en Cartucho, viene en Maravilla, estamos listos, comienza Maravilla y aquí está sonando el tiple, cada trova es un guerrero y es el tiple su escudero. A veces, de cuando en cuando, juntos se les ve cantando, trove, trove, compañero. Aunque nos tuve encerrados una rara enfermedad, la trova vuelve para la vida. Para darnos un aire de libertad. En cada barrio y comuna, prendan los televisores, que en Medellín se respiran aires de feria de flores. Una chispa en mi memoria, segundo a segundo estalla, para complacer la gente a través de la pantalla. Me acuerdo de maravilla, de cuando era más pequeño, y hoy me alegra a mi lado luchando por este sueño. Tenemos el mismo sueño, de complacer a la gente, de entregarles este verso con un amor diferente. Tenemos el mismo sueño, pa' la eterna primavera, y que en sus corazones este folclor nunca muera. Que este folclor nunca muera, Por eso es que mi neurona ha hecho un gran esfuerzo por conseguir la corona. Que bonito que es un niño, enamorado del arte, Porque es muy buena persona, aquí o en cualquier parte. Pero miren a cartucho, algo que me impresionó, Aunque soy mayor que él, es más barbao que yo. Pero eso no es por hombría, maravilla simplemente, Es que usted y yo tenemos organismos diferentes. Pero es que lo más bonito, nos vemos en la niñez, Y queremos Dios, seguimos robando hasta la vejez. Y por cosas de la vida, en mí hay algo muy complejo, Que tengo un cuerpo de niño, pero un corazón de viejo. Bueno, muy bien, termina la tanda, Suena la campana del jurado calificador. Primera presentación, la primera tanda. Entonces, estamos listos, llamamos a la siguiente pareja. Aquí vienen los trovadores, Madera y Matraca. Inicia entonces Matraca con las trovas esta noche. Inicia Matraca, por favor. La feria es pa'l mundo entero, para propios y extranjeros. Pero pide un santo y seña, y esta es la contraseña. Trove, trove, compañero. Para una nueva batalla, esta es la oportunidad, Pa' complacer verso a verso, a nuestra hermosa ciudad. Y mejor dele con todo, y agarre si usted confianza, Solo tiene dos minutos, y se juega su esperanza. Es un placer compartir, tarima con el Señor, Que desde hace muchos años, ha sido un gran trovador. Usted no se queda atrás, usted también tiene brío, Y en cuestiones de la trova, hoy el orgullo es mío. Entonces no defraudemos, y no gastemos afanes, Y mostremos que en tarima, hoy batallan dos titanes. Hoy todos, hoy los dos aquí vinimos, Y vinimos a lo mismo, A deleitar a la gente, con un poco de repentismo. Él practica el evangelio, Fue del Señor es testigo, Pero le digo madera, Que hoy Dios está es conmigo. Yo practico el evangelio, Esas son mis realidades, Más de vez en cuando, Tengo también mis banalidades. Tiene toda la razón, En lo que expresa en su canto, Una cosa es ser creyente, Y otra creerse santo. Y en lo que me cuenta, escuche, Le voy a ser muy directo, Aunque yo creo en Jesús, Yo soy un hombre perfecto. Perfecto tan solo hay uno, El que me causa desvelo, Y es el que me acompaña, Diariamente desde el cielo. En eso tiene razón, No le bote tanta ciencia, Pero seremos perfectos, Al estar en su presencia. Por eso, Suena la campana, Suena la campana, Terminamos entonces esta tanda, Pero llamamos a los siguientes, Trobadores que nos acompañarán, Tutti Frutti y El Apóstol, Comienza El Apóstol. Comienza El Apóstol, Y estamos listos. Decía un serenatero, De esos que cantan boleros, A gritar yo los invito, Pa' que suene bien bonito, Trobe, Trobe, Compañero. Este año es con tapabocas, Y con antibacterial, A dos metros frutti frutti, Y que empiece el material. Pero voy a saludar, Haciendo mi primer verso, Hoy con el alma le digo, Buenas noches universo, Más o menos desde julio, Va a enfrentar un adversario, Ya me moría de ganas, De pisar un escenario, Y mire que coincidencia, Hoy se te prendió la luz, Porque vos sos el apóstol, Yo Ramiro de Jesús, Es Ramiro de Jesús, Y aunque lo quiero y lo escucho, Hoy toca tirarle duro, Aunque a usted lo quiera mucho. Ya te veo el tapabocas, Y me estás cayendo mal, Estás hablando pura caca, Se ve que eso es un pañal, Humorístico señor, Y eso es muy inteligente, Más yo le hablo muy serio, Para que sea más decente, El talento mío es grande, Pues sale del corazón, Tu tapabocas es chiquito, Pues que vos sos muy bocón, Como usted es un tuti fruti, El tapabocas señor, Eso es pa' que hago un enjuague, Y le quite el mal olor, No se me asuste muchacho, Que yo te prendo la luz, También como a su apóstol, Hoy te bendice Jesús, Hoy me bendice Jesús, No solo por el cabello, Porque el físico y el verso, Me salen igual de bellos, Aunque yo soy campesino, Donde canta la chilcagua, Tan solo me tocaría, Caminar encima el agua, ¡Ut! Gracias. Muy bien trovadores, Muchas gracias, Ha sonado la campana del jurado calificador, Indicando lógicamente que ha terminado la tanda, Llamamos a la siguiente pareja de trovadores, Integrada entonces por Platón, Y por él profeta, Y es Platón justamente el que comienza, Ni Torrestrepo el coplero, Escribió un cancionero, Y junto con Salvo Ruiz, Le gritó a todo el país, Trobe, trobe compañero, ¡Qué bueno volver a ser la trova de los ancestros! Y me toca con Elías, Y me toca con Elías, Un maestro de maestros, Y le toca con Elías, Un gran improvisador, Un poeta de poetas, Un poeta de poetas, Y un hombre pensador, Un poeta de poetas, Y ha ido a mil festivales, Y además el formador, De los reyes nacionales, Simplemente de la trova, Yo soy y seré un custodio, Pero arranquele Platón, Y peleemos por el podio, ¿Más pa' qué quiere pelear, Si es que estamos en un templo, Más bien hablemos de paz, Debemos de dar ejemplo, ¿Qué le pasa a mí, muchacho? ¿Por qué usted no tiene tedio? Si es que me tiene medio, La trova tiene remedio, La trova tiene remedio, Y pa' remediarlo puedo, Pero si quiere pelea, Hágale, no tengo miedo, Cómo me va a tener miedo, Si la trova es para sabios, Y la poesía mía, Hoy me brota por los labios, Ay, le brota por los labios, Pero es que a Reynel, O a Platón, Si le brota por los poros de la piel, Por los poros de la piel, Canta como un potosí, Y la trova viene a verme, Del alma me salí a mí, Suena la campana, Terminamos esta tanda, Pero continuamos con Tema Libre, Llamamos a la siguiente pareja, El Juglar y El Gallo, Comienza El Gallo. Tres cupos para la ronda semifinal, Es lo que estamos buscando hoy, Que los meses venideros resulten más placenteros, Y que este COVID se aleje, Para que decirnos deje, Trove, Trove, Compañero. Antes de empezar juglar, Va a pelear con el paladín, Saludo a aquel que nos ve, Aquí en Telemedellín, Saludos a mi rival, Y estimado compañero, Porque su droga es genial, Semilla pa' mi sendero, Me tocó con el más viejo, Y yo no pongo coraje, Sin duda de que esta tanda, Tendrá mucho aprendizaje, No es porque sea el más viejo, Como me lo ha remarcado, Es porque soy muy parejo, Y más experimentado, Más no hablaba de usted, Y aunque muestra frenesí, Hablo del aprendizaje, Que puede tener de mí, Hablamos es de la trova, Su largo peregrinaje, Que con su luz nos arroba, Y nos llena de equipaje, Pero muestre berraquera, En esta presentación, No sea que por la edad, Se le suba la presión, Técnicos y camarógrafos, Aquí van acompañando, A este par de aerógrafos, Que la trova van volando, Y acomode bien su vaina, Se lo digo ahora a rival, No sea que de volar, Huele usted del festival, Los gallos que van volando, Me llevan de inspiración, Porque me van incitando, A cantarle otra canción, Yo soy gallo, Más no vuelo, Más tengo trova maestra, Pa' definir con mi trova, Calidad en la palestra, Va dejando su semilla, Pa' generación futura, Haciendo trova sencilla, Más de calidad y dura. Gracias. Termina entonces esta ronda, Con tema libre, Ahora se preparan los trovadores, Para hacer su segunda presentación, Con pie forzado, Vamos a recordar que el pie forzado, Es una frase, Que entrega el jurado calificador, Y con esa frase, Los trovadores deben terminar, Todas sus trovas, Estamos listos, Primera pareja entonces, Para que vengan, Madera y Maravilla, Comienza Maravilla, En pie forzado, Estamos listos, Apostando un carpintero, Perdió todo su dinero, Y se llevó la sorpresa, Que fue en juegos de mesa, Trove, Trove compañero, El pie forzado es, Para ser buen ciudadano, Yo sirvo de lazarillo, Hay que ofrecer una mano, Aquel que la necesita, Para ser buen ciudadano, Hay que entregar una silla, Y hay que estrechar la mano, Hay que saludar la gente, Para ser buen ciudadano, No tirar basura al piso, No hagas las cosas en vano, Hay que cuidar la ciudad, Para ser buen ciudadano, Y sembrar el Medellín, Y hacerlo de grano en grano, Pa' que haya buena cosecha, Hay que ser buen ciudadano, Como tenemos un virus, No se puede ser tirano, Hay que usar el tapabocas, Para ser buen ciudadano, Hay que servir a la gente, Y no vivir uno en vano, Hay que ayudar los demás, Para ser buen ciudadano, Hay que tirarse un detalle, Con el pueblo bien bacano, Hay que ir a ayudarle al pobre, Para ser buen ciudadano, Si está lloviendo en la calle, No debo arrojar pantano, Debo prestar mi sombrilla, Para ser buen ciudadano, No tome mucho licor, Es mejor que sea sano, Y evites esos problemas, Para ser buen ciudadano, Así sea medellinense, También yo soy colombiano, Debo querer a mi patria, Para ser buen ciudadano, No importa si es extranjero, O si es venezolano, También debes de ayudarle, Para ser buen ciudadano, He sido buena persona, Y de eso yo no me ufano, Me he preparado en la vida, Para ser buen ciudadano, Muchas gracias. Suena la campana, Seguimos en este Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, Edición Especial, Y para la siguiente pareja, Llamamos entonces a Tutti Frutti y Platón. Comienza Tutti Frutti, ¿Cuál es el pie forzado para ellos? El pie forzado es que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero, James, nuestro delantero, Aprovechó un pase certero, Y adentro metió el balón, Y gritó de la emoción, ¡Trove, trove compañero! Yo también grito lo mismo, Porque a mi Colombia quiero, Y que la llevo en el alma, Que lo sepa el mundo entero. Como todos lo sabemos, Tutti es todo un montañero, Pero acá lo repetimos, Que lo sepa el mundo entero. Ya me arremangué hasta el poncho, Para trobar con esmero, Porque adoro la trova, Que lo sepa el mundo entero. Y está nuestro Radamel, Excelente delantero, Embajador colombiano, Que lo sepa el mundo entero. No han encontrado vacunas, Pero el pueblo montañero, Se ha curado con moringa, Que lo sepa el mundo entero. Soy un hombre mujeriego, Eso sí soy muy sincero, No lastimo a las mujeres, Que lo sepa el mundo entero. Venga y visite Antioquia, Que aquí nadie es forastero, Este es un pueblo cordial, Este es un pueblo cordial, Que lo sepa el mundo entero. Yo soy un buen trovador, Y ante todo un caballero, Que lo sepa mi país, Que lo sepa el mundo entero. Somos par de trovadores, De un país cafetero, Nuestra cultura es café, Que lo sepa el mundo entero. Nuestra cultura es café, Por eso yo soy seltero, Nuestra cultura es la trova, Que lo sepa el mundo entero. Siempre me asusto trovando, Pues mi mensaje es sincero, Y lo hago con mucho amor, Que lo sepa el mundo entero. Ahí tenemos a J Balvin, Que es un gran reggaetonero, Que deja en alto el país, Que lo sepa el mundo entero. Bueno, ha terminado la tanda, Con el pie forzado, Ahí estaba Tutti Frutti, Y el brujo de montañita, Es Tutti Frutti, También lo conocen así. Así le dicen, Bueno, continuamos entonces, Con el profeta y el apóstol, Y aquí se van a encontrar. Profeta y apóstol, En un escenario, Estamos listos. Y el pie forzado es, Entre riqueza y pobreza. Entre riqueza y pobreza. Hablando sobre el dinero, Con un amigo vidriero, El hombre me confesó, Que este virus lo quebró. Trove, trove compañero, Para qué creerse más, Y actuar con tiranesa, Si todos somos lo mismo, Entre riqueza y pobreza. Confieso que un campesino, Que vive entre la maleza, Pero ahora viejo vivo, Entre riqueza y pobreza. Al que el que por se bajea, Está mal de la cabeza, Porque pa' la tumba vamos, Entre riqueza y pobreza. Pedazo del alma mía, Sabes que nada tropieza, Porque sabes que te adoro, Entre riqueza y pobreza. El calor de una familia, Sentados frente a la mesa, Siempre será el gran amor, Entre riqueza y pobreza. Mi novia a mí me da un beso, Esa bendición y reza, Y me dice yo te amo, Entre riqueza y pobreza. Luchamos por el futuro, Ya dejemos la pereza, Para no seguir nadando, Entre riqueza y pobreza. Colombia deja la guerra, Que se acabe la tristeza, Y que nos demos la mano, Entre riqueza y pobreza. Existe la oligarquía, Pero existe la nobleza, Igual yo sería feliz, Entre riqueza y pobreza. Aunque no soy religioso, Recuerdo la sorteresa, Que ella amó el mundo entero, Entre riqueza y pobreza. Yo quiero vivir mi vida, Ya que trobar me embeleza, Y a mí todo me da igual, Entre riqueza y pobreza. Yo siento un escalofrío, Cuando mi mujer me besa, Y cuando me hace el amor, Entre riqueza y pobreza. Muchas gracias. Suena la campana, Terminamos esta tanda de pie forzado, Pero continuamos con los siguientes trovadores, Llamamos a Cartucho y a El Gallo. Comienza El Gallo. El jurado calificador tomando atenta nota, Recordamos, los trovadores en esta primera parte, Tienen dos oportunidades, Para saber quiénes clasifican a la siguiente vuelta. Hoy de hoy el pie forzado, Esta vez será, Mañana será otro día. El viejito yerbatero, Se puso de rezandero, Y el cliente que tenía, Salió diciendo ese día, Trobe, trobe, compañero. Aunque a veces la esperanza, De más de uno esté vacía, Nuestro Dios nos dice que, Mañana será otro día. La tierra venezolana, Hoy vive una tiranía, Para esa patria hermana, Mañana será otro día. El doctor del hospital, Trabaja con jerarquía, Mostrando que en la salud, Mañana será otro día. El maizal se marchitó, El jardín no producía, Y el viejo le dijo al campo, Mañana será otro día. Siempre vivamos felices, Entre tristeza y alegría, Porque no sabemos si, Mañana será otro día. Aunque no tengo dinero, A ti que eres la mujer, Yo te quiero decir algo, Mañana será otro día. Mujer, yo te doy mi amor, Mi canto y mi poesía, Con verte y con la fe en que, Mañana será otro día. Aunque yo no tenga plata, Para levantar mi cría, Madrugo para el trabajo, Mañana será otro día. Mi abuelo me aconsejó, Entre su veteranía, Que aunque hoy el día esté triste, Mañana será otro día. Si a alguien le hace daño, No cuiera esa tiranía, Y no promueva venganzas, Mañana será otro día. Yo no vivo del pasado, Ni de una fotografía, Yo vivo del hoy, Porque mañana será otro día. El secuestrado que está, En una montaña fría, Le pido su libertad, Mañana será otro día. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Trovadores, Ha terminado la tanda, Vamos entonces, A la última, Con pie forzado, Vienen los trovadores, Matraca, Y el juglar, Y el juglar, Allá están los trovadores listos. Matraca y el juglar, Estamos listos, Vamos a recordar, Que a partir de esta tanda, El jurado calificador, Nos va a entregar el veredicto, A ver cuáles son los, Los seis que clasifican. Queremos saber, Listo, Cuál es el pie forzado, Que le corresponde, A los siguientes trovadores, Este es el pie forzado, Lo vamos a ver en pantalla, Por la calle principal, Es el pie forzado, Para que comience Matraca, Pie forzado, Estamos listos, Llegó cantando el barquero, A un pueblo barranquillero, Y aún se escucha todavía, Aquel canto que decía, Trove, trove compañero, Por la calle principal, Quiero a todos mis hermanos, Nunca a nadie le hago el mal, Pa' poder andar tranquilo, Por la calle principal, Y después de la epidemia, El público en general, Combatirá la pandemia, Por la calle principal, Arriba de la tarima, Te considero un rival, Pero ahora salimos juntos, Por la calle principal, Y de la misma manera, Iremos a la final, Calles minaremos tranquilos, Por la calle principal, Cuando acabe todo esto, Al salir del festival, Al salir del festival, Me voy a ir muy tranquilo, Por la calle principal, Al consolidar la paz, Eso sí será genial, Pasearemos nuestras búsquedas, Por la calle principal, Aunque en la ciudad exista, Mucha maldad, Mucho mal, Es bueno volver al pueblo, Por la calle principal, Y nos daremos la mano, Diremos un madrigal, Cantaremos ciudadanos, Por la calle principal, Amo mucho a mi esposa, Es una mujer genial, Con ella voy de la mano, Por la calle principal, Y por las calles del mundo, Con un tono angelical, Haremos versos profundos, Por la calle principal, Gracias. Suena la campana, Termina esta ronda, Y así también, Terminamos entonces, Esta ronda, De pie forzado, Ovidio, El festival nacional, De la trova ciudad, De medellín, Es organizado, Por la alcaldía de medellín, Y entrega, Más de 100 millones, De premios, De pesos, En premiación, Agradecemos entonces, Al equipo de trabajo, De la secretaría de cultura, Que hace posible, Que podamos estar, En este momento, Ahí, Cercanos a ustedes, En sus hogares, El jurado calificador, Entregará su puntaje, De los 10 trovadores, Participantes, Bueno, Van a indicar, Cuáles seis, Van a continuar, A la siguiente vuelta, Y cuáles cuatro, Definitivamente, Quedarán eliminados, Vamos nosotros, A hacer una pausa, Para nuestra transmisión, En telemedellín, Y ya regresamos, Al festival nacional, De la trova ciudad, De medellín, Regresamos, En esta noche, Con la tercera jornada, Clasificatoria, De este, El festival nacional, De la trova, Ciudad de medellín, 2020, Edición especial, En medellín, Nos mueve la cultura, Y es que ovidio, Teníamos 10 trovadores, Entre toda la competencia, Pero el jurado calificador, Ya decidió, Ya entregó, El veredicto final, Y ahora van a quedar, Solamente seis, Usted tiene ya, El veredicto final, Cuéntenos, Para saber, Quienes son los trovadores, Que continúan, Han entregado el veredicto, Y por eso decimos, Apelación a los infiernos, Aquí está, La lista, De los seis trovadores, Clasificados, Clasifica el trovador, Cartucho, Clasifica el trovador, Tutti Frutti, Clasifica Matraca, Clasifica igualmente, El apóstol, Lo acompaña, En esta ronda, Maravilla, Y el último, De los clasificados, El trovador, El gallo, Aquí están los seis trovadores, Que ha entregado, El jurado calificador, Viene entonces, La primera pareja, Dayara. Así es, La primera pareja, Entonces, Que nos acompañará, Será Cartucho, Y Tutti Frutti, Y comenzará, Entonces, Cartucho, Pero es muy importante saber, Que es con tema impuesto, ¿De qué se trata, Ovidio? El tema impuesto, Pues un tema que pondrá, El jurado calificador, No podrán salirse, De ese tema, Los trovadores, Y aquí está, Precisamente, El tema es, Si pudiera conversar, Con los animales, Si pudiera conversar, Con los animales, Comienza, ¿Quién? Cartucho, Tutti Frutti, Entonces, El brujo de montañita, El que responde, Y estamos listos, El baile del sanjuanero, El canto de los llaneros, La salsa de los caleños, Y el verso del antioqueño, Trobe, trobe compañero, Si de pronto, Algún ratón, Una charla no me niega, Le digo, Que en el congreso, Tiene bastantes colegas, Yo hablará, Con una vaca, Y diría, En gestor y sueño, Un aplauso, Con las tetas, Pa' mi gente, De ese deño, Yo hablaría, Con el perro, Del hombre, El mejor amigo, Que en las buenas, Y en las malas, Ha caminado, Conmigo, Yo hablaría, Con un caballo, Y de verdad, Le diría, Gracias por lo que hiciste, Con mulitas, De arriería, Hablaría, Con turpiales, De todo el suelo, Antioqueño, Pa' que enseñen, A cantarme, Como se cantan, Los sueños, Yo hablaría, Con un burro, Y diría, De seguro, Que no haga, Quedar mal, A mi raza, Un tal maduro, Yo hablaría, Con la rana, Algún día, En una pieza, Pa' besarla, Y tener, Una reina, De belleza, Yo hablaría, Con el gallo, Y le diría, Villano, Andate a poner huevos, No me despertes temprano, Yo hablaría, Con el gato, Así me deje una herida, Pues también quiero tener, Tu ti, Una siete vidas, Yo hablaría, Con un toro, De una manera tranquila, Le digo, Pa' dónde va, Ya se colgó la mochila, Yo hablaría, Con la cebra, Que me preste la pijama, Para así irme a dormir, Bien estiludo a mi cama, Yo hablaría, Con la jirafa, Y le iría a preguntar, Oigame usted jirafita, Enseñame, A hirutar, A hirutar, A hirutar, Probadores, Muchas gracias, Termina, Esta participación, Con tema, Impuesto, Y llamamos a la siguiente pareja, Dayara, La siguiente pareja, Que nos acompañará, Es Matraca, Y el apóstol, Inicia Matraca, El tema impuesto, Entonces, El tema impuesto, Para ellos es, Si pudiera ir, A cualquier lugar del mundo, Si pudiera ir, A cualquier lugar del mundo, Interesante tema, Muy bien, Un día, Escuché un rockero, Cantándole a un parcero, Lo curioso, Es que entonaba, Un canto que comenzaba, Trobe, Trobe compañero, A cualquier lugar del mundo, Matraca puede viajar, Más por nada, Cambiaría, El calor, Que hay en mi hogar, Yo quiero entrar en mi mente, Alegre o meditabundo, Yo le respondo el porqué, Porque la mente es mi mundo, Aunque por muchos problemas, Yo diariamente me aflijo, Siempre me gusta viajar, A los brazos de mi hijo, Quizás no pueda viajar, Donde cada vagabundo, Pero un granito de arena, Me hace feliz mi mundo, Quisiera ir a Europa, Al viaje diría sí, Para ver como Colombia, Se puede mirar sin mí, Yo me iría para China, Porque son feos los chinos, Y creo que allá las chinas, Aún no lo ven muy divino, Iría al orquidiorama, A darme improvisación, Porque es que eso significa, Que hay clasificación, A ese lugar del mundo, Para mí es el principal, Así falte más de un mes, Me siento allá en la final, Iría hasta el fin del mundo, Donde la vida es sabrosa, Pero si a mí me acompañan, Mis tres hijos y mi esposa, A cualquier lugar del mundo, Sin que algo a mí me dañe, A cualquier lugar del mundo, Si la trova me acompañe, Gracias. Entre flores terminamos esta tanda, Pero continuamos con tema impuesto vídeo, ¿A quién llamamos? Llamamos entonces a la pareja integrada, Por los trovadores Maravilla y El Gallo, Y comienza justamente Maravilla, Y poco a poco vamos, Terminando ya esta ronda, Porque esta es la última con tema impuesto, Para dar paso a la imagen, Maravilla entonces. Y el tema impuesto es, Si pudiera devolver el tiempo, Ahí está el tema para ellos, Dijo un caimán llanero, Con sus botas de vaquero, No sé quién era el culano, Pero es pura piel de humano, Drove, Drove, Compañero. Música Si el tiempo se devolviera, Pediría con anhelo, Que mi padre aquí volviera, A mi lado desde el cielo, Yo volvería al tiempo, Deñito y de Salvorruiz, Para ver cómo fundaron, La trova en este país, Yo devolvería el tiempo, Para ver a mi mamá, Cómo me lloró en el parto, Inorgullosa que está, A los tiempos de Jesús, Lo haría en esas balanzas, Para escuchar el sermón, De las bienaventuranzas, Yo devolvería el tiempo, Para que no se vea mal, La disputa entre los ricos, Y del pobre sea igual, Volvería al 89, Para ver los jugadores, Que nos regaló al verde, La copa libertadores, Y ya que me habló de fútbol, Yo quisiera ver jugar, Si el tiempo se devolviera, De nuevo Andrés Escobar, A los tiempos de cavernas, De formas fundamentales, Para hacerle una entrevista, A la Amparo Grisales, El poderme yo tomar, Una guapanela pura, Y montarme en una mula, Por camino de herradura, A los tiempos del abuelo, La verdad yo volvería, Para ver felicidad, Sin usar tecnología, Para abrazar con cariño, Esta cultura antioqueña, Comiéndome un buen sancocho, En ese fogón de leña, A los tiempos de cruzadas, Iría sin excepción, Para ver cuál fue el error, Al tener la religión, Yo, Muchas gracias, Probadores, muchas gracias, Ha terminado entonces, El tema impuesto, Y vamos con la imagen, A propósito de la imagen, Pues se va a proyectar, Los probadores deben probarle a ella, No solamente sobre lo evidente, Sino sobre lo que les sugiere, O inspira esa imagen para ellos, Ya tenemos entonces, La imagen en pantalla, Una hermosa niña, Viendo a través de una ventana, Y llamamos entonces, A cartucho, Y a el apóstol, Inicia cartucho, Comienza cartucho la imagen, Encima de su nochero, A la vieja Esther Potero, Hasta la caja de dientes, Le cantaba diariamente, Trobe, trobe compañero, En una silla sentada, La niña mirando está, El pasado que se fue, El futuro que vendrá, Estudió por la ventana, Un día marcó Fidel, Y así fue como llegó, A ser presidente él, Qué bonito es el proceso, Que tiene una mujer, Que primero es una niña, Luego es un atardecer, Antes no habían celulares, Y pues jugar no podía, Pero miraba aquel día, Como le palidecía, A mí me pasó lo mismo, Yo juraba con cariño, Que nunca iba a perder, El espíritu de niño, Se nota en su mirada, En sus manos y en su pelo, Mirando el rastro que sube, Hacia el cielo aquel abuelo, El amor de guardería, De inocencia y sin plata, Que canciones infantiles, Eran una serenata, Los niños son el futuro, Y lo digo con confianza, Ella va a mirar al cielo, Ya buscando una esperanza, Yo en esa ventana veo, Mi sobrina Ana Sofía, Que está escuchando a su tío, E inspirando poesía, Será cuando era pequeño, A mi madre le decía, Madre yo quiero trobar, Y me apoya todavía, Sonó la campana del jurado calificador, Y termina esta parte con la imagen, Y hacemos el llamado, Para la siguiente pareja, De trovadores, Vienen el gallo, Y el representante del santuario, Antioquia, Tutti Frutti, Así es Ovidio, Esta entonces es la imagen, Que les corresponde, A los siguientes trovadores, Y comienza el gallo, Un día escuché un rockero, Cantándole a un parcero, Lo curioso, Es que entonaba, Un canto que comenzaba, Trobe, trobe compañero, No hay duda, Tutti Frutti, Que mostramos trayectoria, Y seguimos este rumbo, Pa' la clasificatoria, Con esta rosada mar, Así como el tiempo avanza, Veo brillando en el faro, A la luz de mi esperanza, Siempre hago una oración, Si cae la tempestad, Porque mi Dios es el faro, Si llega la oscuridad, Farolito que alumbraste, Mis deseos más sinceros, Ese mar tan rosadito, Es el de los peluqueros, Pa' mi la luz es un niño, Para que la idea cuadres, Porque el niño es el camino, Que orienta a los padres, Pero para mi es la madre, Que brilla muriendo el día, Porque en todos los hogares, Nuestra madre es nuestro guía, Es igual que los doctores, Con una buena actitud, Son la luz y la esperanza, Cuidando nuestra salud, Mis paisas son tan hermosas, En el mundo en cualquier viaje, Que mire que ante ellas, Ya se sonrojo el paisaje, Si un niño toca guitarra, Pinta o hace una danza, Eso para la cultura, Es un faro de esperanza, El faro ahí está brillando, Pero porque no han pescado, Será que en la red se enreda, Tan solo un delfín rosado. Gracias. Entre el bajo y el tiple, Terminamos esta ronda, Y continuamos con la siguiente tanda, De imagen, Llamamos entonces a Matraca, Y a Maravilla, Para que continúen con nosotros, Maravilla comienza. Maravilla comienza, Estamos listos. Esta troba me la envía, El corresponsal, Arroba Puntadianka, Envía esta troba, Arroba Puntadianka. Un hijo quería verlo, Entonces el carnicero, Conocido como Pacho, Ahí le empacó su muchacho. Trobe, trobe, compañero. Yo ya veo que la plata, En verdad no es necesaria, Para uno poder mostrar, Una mano solidaria. De cómo lograr el triunfo, Este es nuestro prototipo, Este es el mejor ejemplo, De trabajar en equipo. Uno debe demostrarse, Siempre tal y como es, Ayudarle a los demás, Sin tener un interés. Deje tanto egocentrismo, Que algo malo le sucede, Y metas en la cabeza, Que es que usted solo no puede. Pues yo no requiero más, Que la comida y el techo, Porque cuánto rico soy, Hay postrados en el lecho. Qué bueno ver en la imagen, Que hay tanto calor humano, Y los que se sacrifican, Por el bien de sus hermanos. No importa si es extranjero, Que sea de donde quiera, Porque es que somos humanos, Unidos en una esfera. Esos son los grandes amigos, Que yo en esta vida tengo, Que me dicen si te caes, Fresco que yo te sostengo. Esa es la mano de Dios, Y honestamente le digo, Dice que hay que perdonar, Hasta el mayor enemigo. Por eso de nada sirve, Que aparte sumemos puntos, Trabajemos en equipo, Para que avancemos juntos. Tiene toda la razón, Porque también soy capaz, Y uno no se hace grande, Ofendiendo a los demás. Por eso es que en esta noche, La cuestión no es tan extraña, Los dos juntos gritaremos, En la cima de la montaña. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Invitamos entonces, A que vayamos a una pausa, En esta nuestra señal, De Tele Medellín, Pero ya volvemos, Con más tradición, Aquí en el Festival Nacional, De la Trova, Ciudad de Medellín. Regresamos, Para entrar a la ronda final, De esta tercera jornada, Clasificatoria, En el Festival Nacional, De la Trova, Ciudad de Medellín, El jurado, Ha entregado su veredicto, Apelación a los infiernos, Tengo, Tres, Clasificados, Que hoy van a disputar, El primer puesto, Pero que ya tienen, Un cupo asegurado, En la ronda semifinal, Esos, Trobadores son, Ramiro Gómez, Tutti Frutti, Clasifica igualmente, El trovador, Matraca, Lo acompaña, El trovador, Carducho, Ahí están entonces, Los tres trovadores, Clasificados, Y vamos a explicar, La modalidad que viene, Dayara. Sí, felicidades, Para estos tres trovadores, Entonces, Y la modalidad que viene, En este momento, Es controversia, Esta modalidad, Consiste, En que se entregan, Dos conceptos, Opuestos, El trovador, Que comienza, Elige una idea, Una posición, Y el otro, Defenderá, La idea contraria, Llamamos entonces, A la próxima pareja, Tutti Frutti, Y Matraca, Inician con tema, De controversia, Estos trovadores, Que están clasificados, Se van a encontrar, En la ronda semifinal, Con Pichingo, Alacrán, Y con la fiera, De la primera jornada, Clasificatoria, Y, En la segunda, Coco Liso, El trovador, Mecato, Y el trovador, José Miel, Entonces, Ahí ya tenemos, Seis en la ronda semifinal, Y el tema, De controversia, Es, Volver a lo presencial, O seguir desde la casa, Ese es el tema, Para ellos, Controversia para ellos, Volver a lo presencial, O seguir desde la casa, A un viejito, En su campero, Unos guardas, Lo partieron, Y le quitaron, El pase, Porque andaba, Mal de gases, Trove, Trove, Compañero, Comienza Matraca, Música, Prefiero seguir en casa, Cual si fuera una vigilia, Cual si fuera una vigilia, Porque en mi casa trabajo, Y acompaño a mi familia, Yo conmiga ya la hago, Más que fiesta carnaval, Que si acabe esta condena, Y vuelva a lo presencial, Música, Yo en casa no tengo horarios, Trabajo cuando yo quiera, Y cuando me ataca el hambre, Pues voy y abro la nevera, Quiero mujeres y trago, Visito, calle, bofiambre, No importa que esté bien lejos, Con guaro no me da hambre, Yo prefiero estar en casa, En el sofá de mi hogar, Vos por estar en la calle, Si te puedes contagiar, En eso tienes razón, Allí por la galería, Cantando con mis amigos, Me contagio de alegría, Pa' que salir a la calle, Si muy poca gente atina, Y en mi casa puedo hacer, Lo que hago en la oficina, Pa' que quedarme en la casa, Si es que en la calle es mejor, Hay mujeres más bonitas, Y hasta me dan más amor, Trabajar desde la casa, Fue una idea extraordinaria, Y sepa que mi señora, Se volvió mi secretaria, La casa es para dormir, O para ir a comer, El mundo es para recorrerlo, Admirarlo y conocer, ¡Ela! ¡Gracias! Suena la campana, Pero continuamos con esa modalidad, Controversia, Llamamos a la segunda pareja, Matraca y Cartucho, Y el tema a controversiar es, ¿Leer el libro o ver la película? Muy bien. Dijo un cien pies caminero, Con sus zapatos de cuero, Al entender la tragedia, Se me olvidaron las medias, Trove, trove compañero. La película prefiero, Yo se lo voy a decir, Porque no soy buen lector, Y el libro me hace dormir. Para mí es mejor el libro, Ojearlo, disfrutar, Porque primero que ver, Yo prefiero imaginar. Pues yo también imagino, Para no quedarle mal, En el transcurso de la peli, Yo me imagino el final. Si le aburre un libro, Porque no está motivado, Le puedo recomendar, Un fil que es subtitulado. Usted lee el libro solo, Lo que a su mente lo agobia, En cambio yo voy al cine, Y me acompaña la novia. A mí me gusta el libro, En la sala de mi casa, El meterse a otro mundo, Donde mucha cosa pasa. Pa' que carajos el libro, Aunque usted bien lo interpreta, Si puede chorrear el libro, Con el fresco y las crispetas. Pero para que ir a cine, A la película a ver, Usted no ve la pantalla, Morbosea a la mujer. Nunca morboseo a nadie, El diferente libreto, Porque en medio de la peli, Igual manejo el respeto. El libro a uno le da, Cultura y vocabulario, Yo veo que a usted le falta leer, Y algún diccionario. Gracias. Bueno trovadores, Muchas gracias, Se me queda el trovador Cartucho, Por favor, en el escenario, Hacemos el llamado Para el trovador Tutti Frutti, Tutti Frutti. Y aquí está entonces, La controversia para ellos. La controversia es, Viajar a un lugar frío, O viajar a un lugar cálido, Es la controversia. Un elefante cirquero, Viendo al domador en cueros, Le preguntó muerto de ira, Y usted con eso respira, Trove trove compañero. Para irme a viajar, Prefiero la tierra fría, Para recordar al Carmen, Esa es la tierrita mía. Y yo para tierra caliente, La más bonita y más buena, Porque quiero conocer, La histórica Cartagena. Y yo para tierra fría, Me iría de faena, Para ver esos santurios, Que crecen en Santa Elena. Porque apareces pingüino, No me irradia simpatía, Eso no es barba yo creo, Son hongos de tierra fría. Este pa tierra caliente, Un día se fue de bolsón, Y en vez de venir bronceado, Vino como un camarón. Quedé se fue allá en el Carmen, Si acaso le da mamitis, Yo en el volcán de arboletes, Voy y me curo de la artritis. Amigo Ramiro Gómez, Pero mire que ironía, A sabiendas que naciste, En una montaña fría. Yo ya me cansé del frío, Porque así me den amor, Este cuerpo necesita, Que también le den calor. Me iría pa' tanta Elena, Al páramo de Sonzón, O inclusive a Bogotá, Porque fría es mi nación. Yo ya me mame del frío, No puedo ni caminar, Yo me voy pa' la pintada, Acabala de pintar. Qué bueno que estoy acá, En algún fin de semana, Tomándose un chocolate, Y cobijado con ruana. Pero es más lindo mirar, Arena y el sol que brilla, Y cuatro o cinco costeñas, En la playa en Barranquilla. Suena la campana, Vamos llegando así, Al final del festival, Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, Edición Especial 2020. Esta vez entonces, Llamamos a Tutti Frutti, Y a Mataraca. A Joaquín el Carpintero, La vecina Ana Forero, Una tabla le llevó, Y el hombre se la clavó. Trobe, trobe, compañero. Por la clasificación, Yo de la dicha estoy movo, Este logro es pa' mi esposa, Dani, Juan, José y Jacobo. Quieran mucho a su papá, Que hoy trobando se destaca, Ya pasó Semana Santa, Y aún suena la matraca. Esta matraca es tan fina, Que aunque posea una herida, Matraca sigue sonando, Durante toda la vida. Mi amigo y mi compañero, Yo lo quiero más que al perro, Y hasta me gustaría ir a matraquear a tu entierro. El matraquear en mi entierro, Eso mirarlo yo quiero, Pero por cuestión de edades, Te puedes morir primero. Pero si aquí comparamos, Arriba tiene más canas, Y yo de seguir viviendo aquí abajo, Tengo más ganas. Aunque yo tenga mil canas, Aquí atrás en mi cabeza, Como decía mi abuela, Esas canas son nobleza. Los hilos de la experiencia, Que te han dado la grandeza, Hoy teje una red plateada, Encima de tu cabeza. Y la va a seguir tejiendo, Porque para serle franco, Me gustaría tener, Todo mi cabello blanco. Deje de ser tan pendejo, Que eso se puede arreglar, Vaya una peluquería, Y mándeselo pintar. No me... No me... Gracias. Bueno trovadores, muchas gracias, Ha terminado entonces, Matraca por favor, Se nos queda para que venga con Cartucho, Tema libre para ellos, Estamos llegando ya al final, En esta ronda, También final de la noche, Ya tenemos estos tres trovadores, Clasificados a la semifinal. Así es, Ovidio, Ustedes gracias, Por estar conectados, A través de todas las señales, En las redes sociales. Comienza Cartucho. Murió tan flaco un obrero, Que dijo el sepulturero, Mirando con desparpajo, A este hay que cremarlo en bajo. Trobe, trobe compañero. Este triunfo es merecido, Te felicito, Matraca, Porque tu troba es sonora, Y tu verso se destaca. Dos largos años de ausencia, Terminan en este día, He regresado a la feria, Por mi hijo que es mi estrella, Hoy se acabó mi sequía. Dos largos años de ausencia, Se acaban en esta cita, Para volver a cantarle, A la ciudad más bonita. He regresado a la feria, Por mi hijo que es mi estrella, La feria me hacía falta, Yo le hacía falta a ella. A mi también me hace falta, La feria y el carnaval, Pero lastimosamente, Este año será virtual. Pero aunque sea virtual, Hay que trobar con amor, Pues nuestro público está, Pegado al televisor. Un paisa nunca se vará, Y no conocía amenaza, Y hoy tiene a los billeteros, En la sala de la casa. Hoy tiene a los billeteros, Que no dejarán de andar, Y en medio de las pantallas, Volverán a transitar. No importa la pandemia, Importante es la esperanza, Hay que seguir adelante, Que el que persevera alcanza. A pesar de la pandemia, Alza la frente y resiste, Y no se te olvide nunca, Que nuestro Señor existe. Solo ten. Gracias. Suena la campana en Medellín, Nos mueve la cultura. Llamamos a la siguiente pareja, Tutti Frutti y Cartucho. Inicia Tutti Frutti. Esta ya es la última, Entonces, Después de esto, Nos entregarán el veredicto, Para conocer el ganador de la noche. Cuando encendía el yesquero, Se iluminaba un letrero, Que era pura poesía, Y en mayúsculas decía, Trove, trove compañero. Ni que yo hubiera sido, Papá en la familia Flores, Pa' que este niñito fuera, El trovalor de mis amores. Usted no fue mi papá, Pero me ha enseñado mucho, Así que puedo decir, Que aportaste este cartucho. Claro que aporté el cartucho, Lo aboné en el paraíso, Pero no fui tu papá, Porque tu mamá no quiso. La verdad que sea ella, Me da un poquito de susto, Porque sé que mi mamá, Nunca ha tenido mal gusto. Dejé de ser mentiroso, No sé por qué me mintió, Yo conozco a su papá, Y ese es más feo que yo. Ese tampoco es mi padre, Ahora aclarar le quiero, Porque tú, ti, mi papá del Carmen, Era el lechero. Pa' abrazar este muchacho, Ahora mi codo dueblo, Entre nosotros está, Ese trovador del pueblo. Ese trovador del pueblo, Con estirpe montañero, Con alma de trovador, Y corazón de viajero. Pa' mí puede ser cartucho, Joven de blanco o pellejo, Con una cara de niño, Pero una trova de viejo. Muchas gracias, Tutti Frutti, Por el halago de hoy, Y si soy el rey del pueblo, Enorgullecido estoy. Bueno trovadores, muchas gracias. Tenemos la final, Esta tercera jornada clasificatoria, Del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, Ya tenemos el veredicto, Que ha entregado el jurado calificador, Que esta noche, Estuvo conformado, Por el periodista, Luis Felipe Incapié, Por el comediante y actor, Oscar Monsalve Risa Loca, Y por el periodista, Juan Gonzalo Benítez. Vamos a hacer una pausa, Y regresamos, Con el fallo del jurado calificador. Y nos hacen llegar los resultados, Ovidio, Tenemos el fallo del jurado calificador, Los tres trovadores, Que llegaron hasta esta instancia, Tienen el cupo asegurado, Para la semifinal. Bueno, Recordemos que, Este año, Hay una distinción especial, En el festival, Y se trata del rey del pueblo, Ese ganador, Pues va a ser un trovador, Que por el carisma, Por la conexión, Que haya tenido, Con el público televidente, Y que logre la mayor votación, A través de las redes sociales, Se va a ganar, Esa distinción, Como rey del pueblo, Que puede coincidir o no, Con el veredicto, Del jurado calificador, Porque recordemos, Que para el rey del pueblo, Pues el público, No va a tener en cuenta, No necesariamente, Va a tener en cuenta, La parte técnica, Es más por el carisma, Y por esa, Empatía que pueda tener, Con el público. Y por los ojitos, Que le hayan podido hacer, Porque no se le vi, El resto del rostro, Pero empecemos, Leeré el tercer lugar, El príncipe, De esta noche, Ya vamos entonces, Al trovador, Cartucho. Cartucho, Para que haga su trova, De despedida. Qué bueno es volver a estar, En una feria de flores, Y espero que en la casa, Aplaudan los trovadores. El segundo lugar, El virrey, De la tercera jornada, Clasificatoria, Del Festival Nacional de la Trova, Corresponde al trovador, Tutti Frutti, Se corona como rey matraca, Llamamos a Tutti Frutti, Para su trova de despedida. Muchas gracias por los votos, Le doy a toda la gente, Si votan un poco más, Les quedo hasta presidente. Felicitaciones al trovador, Tutti Frutti, Y llamamos al rey, Al rey, De esta tercera jornada, Clasificatoria, Del Festival Nacional de la Trova, Matraca. Gracias a Dios este año, Sigo escribiendo mi historia, Gracias Padre Celestial, Por enviarme esta victoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes trovadores, A ustedes, Los invitamos, Para que nos acompañen, En la cuarta y última jornada, Clasificatoria, El próximo primero de noviembre. Muchas gracias, Por acompañarnos, En esta noche, A vivir, Esta tradición paisa, Recuerden que en redes sociales, Nos encuentran, Como festival, Trova Medellín, En instagram, Y arroba festival, Trova en twitter, Nos encontraremos, En una siguiente jornada, Clasificatoria, Hasta pronto. ¡Feliz noche y trove, trove compañero!